La vida está llena de esperanzas, ideas y aprendizajes. Es nuestro deber ponerlos en marcha, sacarlos del baúl del olvido y de las cosas imposibles para darles una nueva mirada. En el camino encontrarás obstáculos, sí, pero también muchas herramientas para avanzar en esa búsqueda que te conecta con tus sueños. Hoy queremos presentarte Internet para la Vida, un espacio pedagógico social para que aprendas a manejar este instrumento transformador que convierte las ideas en realidades. También sirve para conocer y aprender de la experiencia de quienes ya están usando Internet exitosamente. Lo que antes era una venta complicada, hoy se puede volver un negocio digital para llegar a más personas. Si antes creías que la distancia solo podía recorrerse en carros o aviones, hoy la acortas con un mensaje, una videollamada y un hola, sin salir de tu vereda. Y si piensas que aprender, estudiar o informarte era difícil, hoy te demostramos que solo necesitas las ganas para entrar a un mundo de posibilidades. Internet abre caminos, nos muestra miles de oportunidades para todos y nos enseña que aprender está al alcance de tu mano. Pero eso es solo una ayuda. La verdadera estrella eres tú, que tienes un proyecto para iniciar, que puedes compartir por Internet nuevas formas de sembrar, que quieres aprender un nuevo idioma viendo videos por la web, que cocinas y haces recetas de tu propio cultivo y quieres darlas a conocer. Tú, que tienes muchas capacidades y talento, pero aún no los muestras. Déjate transformar, usa Internet y dale un cambio a tu vida. Contáctanos, déjanos tus preguntas sobre Internet, cuéntanos tu experiencia. Este es un espacio donde todos podemos participar y formar una nueva comunidad. Internet para la vida te transforma. Un mensaje de Mintic.